A este espacio vengo a consultar, a instruirme, a documentar, a investigar, a cumplir con mis obligaciones en las materias y yo simplemente a informarme de cosas de interés del mundo y del país, investigar. En este lado había muchos más equipos cómputos, pero no había ningún tipo de mesa de trabajo, lo cual en este caso, en esta nueva actualización, por decirlo así, es algo muy positivo ya que tenemos muchas mesas de trabajo para compartir con los compañeros cuando tengamos que hacer algún proyecto, alguna tarea y en este lado tenemos todos estos equipos los cuales están siempre disponibles para nosotros para investigar y hacer trabajos prioritarias. Yo vengo usualmente los lunes, miércoles y viernes que estudio acá, en los tiempos libres, usualmente a estudiar a los parciales o a pasar el rato, ya que me parece un lugar muy cómodo para descansar, es un lugar bastante tranquilo. Yo recomiendo este espacio porque es un espacio idóneo para investigar, ya que podemos ver que tiene demasiados cómputos para usar y no hay ningún inconveniente en hacerlo. Entonces recomiendo totalmente el uso de los mismos, de los equipos, ya que están en perfectas condiciones y no hay ningún problema en hacerlo.